Rosario Rosario tenía veinte años, ya que el rancho era la más bonita Salía muy temprano al campo, a cortar las blancas margaritas Parecía las aves con su canto, les vejaban al ver su carita Rosario y José Manuel, con su amor se habían comprometido Habían planeado casarse y adorarse con mucho cariño Pero los dos no se imaginaban, la coartada que tenía el destino A orillas de un ojo de agua, con frecuencia lavaba Rosario Su vestido también se mojaba, desde lejos se veían sus encantos Todo aquel que por ahí pasaba, añoraba tenerla en sus brazos Una tarde llegó un forastero, que al ver a Rosario tan linda se dijo Que esta joven tiene que ser mía, no me importa cual sea el sacrificio Te daré por su amor noche y día, pero hoy voy a detenerla conmigo Rosario y José Manuel, en la iglesia se estaban cazando Llegó el forastero aquel, a cumplir lo que se había jurado Que Rosario sería su mujer, el momento ya estaba llegando El ancalde su caballo, se llevó a la mujer de la iglesia José Manuel, ofendido Se juró cobraría la ofensa, y en cuanto se lo encontró Hoy aquel forastero está muerto, no más por querer a una mujer ajena Y José Manuel se encuentra preso, procesado por larga condena Y Rosario lo sigue esperando, con su amor tal vez hasta que muera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!